¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Los saluda 182MX en un capítulo más de quién tiene la mejor espada Y... pues se enciende el Nether, Santi Y luego vamos a ver la... Ya sé La tienda Venga ya Ok Vamos a ver la tienda Venga, venga ¿Traen carbón? ¿Carbón? No Sí, consigan carbón Yo nada más uno de carbón ¿Tú por otra vez? Eh... sí, 10 Vale Papá, dame poquito Te doy 5 ahorita, espera ¿Dónde es? Acá, por aquí, por aquí, vengan Ahí están atrás de ti Ok, entramos Ah, vale Y tú me dices si es un buen precio O uno de carbón Bueno Un chuletón Y eso, ¿cómo? Tiras el chuletón, digo, tira el carbón aquí A ver A ver Y te agarra tu chuletón Ay Toma ella Oye ¿Qué? Me estás quitando mis chuletones ¿Y qué? Ese es tuyo Ah Deja, a ver, a ver Último Ese sí me lo quedé yo Vamos Hombre, pues ¿Cómo ves en el tienda? ¿Está buena o no? Súper bien, súper bien Estuvié sus necesidades que tenían Y les hacía falta que vivas Vale, vale Pues Vamos a ver si hay algo en el nether, ¿no? A ver Primero ¿Qué les parece si revisamos otra vez Si podemos hacer alguna otra espada? No Una espada, vale, vale, vale Por ejemplo Podríamos hacer Ah, caray ¿Dónde estaba? Aquí Downstar Crema de magma No, esto no Mira Uy, yo tengo una Que me puedo hacer Está muy chido La del vampiric Tú la tienes, ¿verdad? ¿Vampiric? No Ah, no lo sé Me la voy a hacer Ah, sí, sí la tengo Yo también la quiero Vale, le hago una a Santi Y una yo Y te vienes para acá Jesús Vale ¿Alguien tiene polvo de piedra luminosa? Oye ¿Nos regalas redstone? Yo tenía un montón de redstone ¿Qué le pasó? Es que no sabe Redstone A ver, fíjate Si tengo ahí en mi casa Eh Opa, mira Espérame Sí, estoy viendo Se ve bien Pero ¿sabes qué? Ahorita te traes piedra Del nether Para que no se apague nunca Ah, sí Esa se apaga Ostras Yo lo tengo, bro ¿Eh? ¿Qué? Ahí está Ya lo agarré Ah Vamos al nether ya Espera, espera Es redstone, hierro Vale, tenemos Lo tenemos a ti Ven por la del vampiric Y miniatura Aparte yo con el escudo Me voy a poner laica mía así ¿Qué? ¿Me falta hierro? Ya no me va a faltar hierro Vale Ah, palos ¿Tienes palos? ¿Tienes palos? No No puedo creerlo En esta serie siempre ando sin madera Oye Vale, a ver Entonces ahora sí Vampiric ¿Qué me hace falta? Ah, ya, 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 ya Lo estaba crafteando en mí Vale Vampiric Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto aquí Esto aquí Y tenemos Dos espadas Santi Vamos Toma ¿Sabías que en el yunque Se puede cambiar de nombre? Vengan Vamos a tomarnos una foto aquí Una selfie Sí Vamos Vamos ¿Cuál tiene más daño? Eh No tienen lo mismo Tienen Siete, ¿no? Creo ¿Con cuál me pegaste? Con la Con esta A ver Pégame otra vez ¿Esa cuál fue? Esta Vampiric Esta Ah, vale, vale, vale No, tiene más la dracónica Creo Vale, vale A ver Pónganse Bueno No traes tu espada Pero está bien ¿Quién no traes? Tú no traes la del Vampiric Mira Como un Kiko Ahí va Es que se vio chistoso Porque Nos volteas a ver Y luego Luego te vas para allá Como un Kiko Se vio como un Kiko Ay Jesús Apúrate Que yo quiero Listo Venga ya Apúrate Muchacho Aquí mira Yo dame un tomas y conozco Vale Así pegadito a la valla Perfecto Ahí va, eh Ahí va Foto Whisky 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 Vale Eh Yo voy a dejar una Adiós Adiós Ya te doy en cuenta Que mi skin Tiene una Ya me voy, eh Tiene un flequito bien chistoso ¿Tiene qué? Un flequito bien chistoso Ya me Papá A ver Vamos Un churro Ah, sí es cierto Tiene un churrito Un churrito Espérate Espérate Déjame Llevo esta mesa Dale pues Vámonos Pues vámonos No, no Tú primero Uno por uno Porque qué tal Que aparecemos en lava Y llevas tus dos espadas Adiós Santi Adiós Eh No me voy Tengan cuidado, eh Porque aparecemos cerca de la orilla Espérate Porque yo no me podía ir Como nosotros ¿Verdad papá? Ahí está Espera Déjate Déjate Hago más seguro Uy No responde No me responde ¿Tú ya entraste? Ah vale Pero Me va un poco la llave ¿Puedo ir? Me estoy metiendo Dale, dale, dale Muy bien Lo voy a llevar De esta Piedra Sí Sí, llévate De esa Piedra ¿Esto es arena De almas? Sí ¿Por qué la arena De almas No se cae Como la arena Normal? Eh Ahí Eso sí No se explica Hola Chaval Nadaño ¿En dónde? Allí Yo me estoy Pero hay un pequeño problema Hay un blaze Que no me deja pasar Hola chaval ¿Cómo subo? Ah ya ¿Cómo subiste? Uy Ah, hiciste un para arriba Ajá ¡Un aranjon! No Oh Ya había dicho Un blaze Esperen, esperen, esperen Ahora sí Me dejó Me pongo Ah, nomás Estoy construyendo escaleras ¿Qué hubieras visto, bro? Es que lanzó el blaze llamita Y en la vida real Traté de esquivarlo O sea, ni siquiera lo esquivó No hay que Ah, ya, ya, ya Hostia, no sé No sé qué estoy haciendo Estoy conmigo Hola chaval No sé cómo llegar hasta allá Para poder matar a ese blaze ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El blaze Me dio Ok, cuidado No tengo nada ¿Dónde estás? Yo te doy comida No, ya Cuidado Que va a disparar el blaze Hola chaval Hola chaval Estuve ganado Mira, ya hay un cofre Hostia Yo quiero ese cofre Lo gané Ya sé qué hacer Vamos a bajar aquí Vale, listo No, me muero No ¿Dónde estás? Voy a hacer un cofre Estás en la casa, ¿no? Sí Voy, ¿eh? ¿Trajiste carbón o algo así? Es que no No tengo para hacer Y aparte ni hay allá A ver, pues Es que vamos a necesitar Ahí en la dungeon No Se me la dio mucho Ah Se salió un puerco con arco Mata a la araña, puerco Uy, uy, uy Ayúdame Ya olvídalo Ya lo estoy Es que no traigo No estoy armado Vale, ahí está Y con esta maderita Me hago un hacha Yo tengo Ay, Dios Toda la madera De una vez Ah ¿Qué estoy haciendo? No sé qué estoy haciendo Santi Pues es tu problema No es mío Hombre, gracias Qué apoyo el tuyo, ¿eh? Muchísimas gracias Vale, también me voy a hacer Una pala Y Esto por aquí Sale, Santi Vamos ahora sí al nether ¿Qué pasa, Santi? Antorcha Acá Te hice unas antorchas Ahí te las dejo Gracias Ay, me voy a quemar ahí ¿Cómo se supone que vamos a entrar sin quemarnos? Adiós Allá están las antorchas atrás de ti ¿Atrás de mí? Voy a iluminar el camino Y voy para allá Donde ves antorchas Es el camino que estoy siguiendo ¿Es, Santi? Sí Vale, me meto, ¿eh? Oh, vale, sí Camino seguro Ostras ¿Dónde está? No quiero ese cofre Pero no es por ahí, Santi ¡Hostia! ¡No! Un Wither negro ¡Me tiró a la lava! ¡No manches! Con mi espada Con mi espada ¡Hijo! Y ahora me estoy ahogando Este... ¡Santi! Mande ¿Puedes salir a la tierra? Este... Te he ahogado ya Vale, por favor Por favor Mi espada Mi espada Mi santo gorchas Tanto me costaron Papá Voy Gracias Gracias Ah, pero esta sí la tengo Hijo, toma La que no tengo es la otra La otra se me quemó Pero esta sí la tengo No te preocupes Ahora Eh... Pues perdí todo O sea... Mejor Hola, chaval Es que recuerdas Que me pasó la... Otra vez Me voy a hacer una pechera de oro Por lo menos Para entrar, ¿no? Toma Te... Dejo esto 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 Y esto Esta ya la tengo No te preocupes Esta Y... Toma ¿Me regalas una santocha, Santi? ¿Y a todo esto ¿Dónde dejaste el diamante, Santi? ¿El diamante? Es que creo que Lo tiene Jesús Porque creo que me lo quitó ¿Qué? ¿Yo? Es una estafa ¿Qué? Eran doce ¿Doce diamantes? Oigan, esa espada Va a desaparecer ahí Pero si no Una barra de diamantes Pero... Tengo... Y cinco diamantes Que tenía ¿Hiciste tu guardadito, Santi? Sí ¿Dónde están esos diamantes? No No hice mi guardadito ¿Qué se me hace? Bueno Después de esta Trágica situación Tengo que despedir Eh... Espera, espera, espera ¿Tienen dos plumas? ¿Dos plumas? No Sí ¿Cómo que plumas? Ajá, pues plumas Sí la tienes Vientos Me voy a hacer Una nueva espada, bro Antes de que lo termines Vale, vale Dale, dale Deja ir por mi... Oh, sé cómo voy a terminar Ven Bueno Ahorita que hagas tu espada ¿Cómo se llama esa? Tira Hola La de Cristal Blade Vamos a grabar otro capítulo ¿Va? Sí Esa ¿Cómo se llama? Otherscore A ver Mira Ponla aquí Avientala Y ponla así No Y tú, Santi O bueno Puedes aventar la otra también Ah, pero es que están muy pegaditas Espérate ¿Cuál? Préstenme una del Draconic Eh, esa no es Sargento ¿La que traemos? Ajá ¿Esta? Esa, esa, esa Vale, a ver Ahí quédense Ahí despedimos Y Está por aquí Vente para acá, Jesús Al lado de Santi Pero sin agarrarla Sin agarrarla Ah, a ver ¿A qué? Ajá Pero, espérame Me voy a acercar un poquito A ver si Ahí está Ahí Ándale Oh, chaval ¿Quieres ver esta miniatura? No te acerques Antes de ti A ver Vamos No, chaval Yo también estoy bien ¿Ya viste? Sí Dale, pues, nada Un saludo Pórtense bien Y adiós Chao